bueno gente estamos en un nuevo vídeo como pueden ver vamos llegando al chagüite ya a la cancha y pues el partido lo tenemos a las 3 de la tarde no ha venido a nadie de la bicha jugadora sólo va la mini de jugadora la susana la orbe y la jova que ya está ahí adelante porque ella vive por acá y pues por ahí vamos a la diana salud es diana y pues este como pueden ver ahorita está jugando el chagüite con con quien le tocaba con costa azul a no con quien le tocaba con el chino con el chino le tocaba así que vamos a ver allá más adelante que cómo van las chicas bueno gol fue los vamos a aquella ramada de allá los vamos a la ramada ya porque aquí los vamos a mojar viene el agua de molera pero es que dicen jugando bueno ahí está jugando el chagüite con quien juega pues con el chino o a cajútula nada pues con a cajútula al parecer ahorita va van como van perdiendo vamos 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 bueno una invasión una invasión recorriendo la cancha todas aquí este equipo este partido está bueno por lo que se ve y hijo de puya buen pase y que me iban perdiendo mira desquitando los goles mira la bichita y ella es la de las guayapitas a la estrella y bueno la jova creo que está transmitiendo el otro el partido este sí que lo van a ver ahí o ya lo vieron no sé si no lo hemos subido pero lo van a ver más adelante saludos gentes